Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum- Dije más de una vez, que no voy a caer Te pones celoso, si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso, si bailo con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Ven que me celas, y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso, si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Baila a mí los tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso, si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso, si bailo con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Ven que me celas, y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso, si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago ron, po, 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 ya le hago ron, po, 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 yo sé lo que quieres Le hago ron, po, 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 yo le hago ron, po, 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 posso Cinco de la mañana tu me llamas, solo pa' ver quien está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama, a mí no me llames a las cinco de la mañana Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Estás dura, 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 que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien, estás dura, mamacita te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, estás dura, dímelo, cómo es que estás dura, yo te doy un 20 de 10, estás dura, dura, dura. Múscate el limón y tequi, yo sé cómo es que te prende Becky, después que me pongo triple X, porque las shorty, shorty son las del ticket, quieres conquistarme, págame el ticket. Cuidado, porque te vas a envolver, cuidado, que las mujeres tienen poder, cuidado, aviso peligro, baila conmigo sin filtro. Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, estás dura, 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 que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien, estás dura, mamacita te fuiste de nivel, Dura, mira cómo brilla tu piel, estás dura, dímelo, dímelo, cómo es que es, dura, yo te doy un 20 de 10, estás dura, dura, dura. La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura, pa' bajar que te saca la entura, que nadie me dejó, yo soy vegetariana, pero me como al conejo, cuidado, porque te vas a envolver, cuidado, las mujeres tienen poder, cuidado, perreo sin filtro, soy la dura, me llama peligro, Para ese modelo, le sobró el piquete, si fuere stripper, le llovieran los billetes, antes que la nota se me trepe, quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes, plan B, plan B, en quizá la perrea, y yo también, dime por qué todavía no he subido el challenge, y cuando tú llegas, baby, las demás se salen, porque tú estás dura, 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 dura. Yo estoy dura, más no arriba, porque luzco muy bien, estoy dura, papacito, te subo de nivel, dura, mira cómo brilla mi piel, dura, yo lo meneo muy bien, así que, dura, dura, tú me diste un 20 de 10, dura, 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 fuimos. Número uno, estás en primer lugar, con esa baby, yo quiero bailar, y mami, cuando baila, quien te frene, eres una general, por eso te ves buena. Tira la pista urba, mami, si tú eres calle, me pierden esa curva, bailando tiene resistencia, es marato, le llama la reina de reggaeton. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste a nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel, batea, dura, dime, no, dimelo con el bien, está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay, vengate, dale, bumbay, 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 si tienes el 6, ven te enséñame todo lo que hay, vengate y dame, bumbay, bumbay, bumbay. Retumbando la bocina, teneditari, beckinati, paponino, fimo lejos Siga la regla, Chucky manda la remezcla Dura, dura, guapura Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabía hacerlo Tan solo viendo Como posa, ya empecé a sentir la mariposa rosa Mi cuerpo cuando ve y se denota Hay que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash, la superestar Ella está bendita entre todas las demás Inspira Mariland, eso yo quiero probar Baby tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mi primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey boo, soy tu dulce como Bubalu Aduéñate de mí a la mala, hice la actitud Si mezclas algo así con el alcohol, se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar, pero aquí no es pa' los demás Mami, tú eres el menú especial De esta vaina nos vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de un mono fugamos de aquí Y se agarramos vuelos, con todas las en celos Con ella tú lista, yo soy el primero Honey boo, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pases eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Ey Yo te quiero de primero Pa' mi primero Siempre lista va el plan Superstar Con cara de santa que te suele engañar Espírame adelante Eso yo quiero probar Baby, tú estás rica Hoy te pongo pa' llevar Honey boo Nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pases eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Honey boo Siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom